Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal, como podéis ver por el título del vídeo, hoy os traigo un haul de Shane, otro, y es que bueno, hice el primer pedido, que bueno, os lo dejaré por aquí arriba, y un segundo con varias cosas que tenía, ya que tenía un descuento de un 30%, digo, pues bueno, lo aprovecho y ya lo pido y me olvido. Y sí que es la verdad, pues que Lola necesita muchísimas más cosas que nosotros, ya que está creciendo a palmos y se les está quedando todo pequeñito. Así que nada, que aproveché los descuentillos que tenía para hacer un pedido así de verano, y que nada, que si queréis ver todo lo que he pedido, quedaos por aquí en el vídeo. Por cierto, muchas me preguntáis, el colorete que llevo es los polvos de sol de Mercadona, que es así doradito, y bueno, solo me pongo eso y ya, no me pongo nada más, me pongo la rayita y ya está, para que lo sepáis, porque me lo habéis preguntado ya unas cuantas, que qué colorete usaba, y solo uso eso, son los de color clarito, pero de hace un mogollón de años. Y bueno, que se me salen por aquí los pelos estos del postparto que me están saliendo, pero no hay manera de recogerlos. Así que bueno, voy a hacer como la otra vez, voy a ir sacando bolsa por bolsa y os voy enseñando. Ya sabéis que viene todo así en su bolsita individual, Shane Kids, porque es de niños, y si es de adultos creo que pone a secas Shane y ya está. Y bueno, yo ya sabéis que a Lola se lo pido todo de algodón, porque ella es algodón, algodón, porque sí, porque suda mucho, es una niña muy calurosa y lo necesita todo de algodón. Y bueno, vi este vestidito que con el descuento se quedaba a 6 euros, me pareció monísimo, divinísimo de la muerte, con los botoncitos así de color marrón. Y es de color beige, o sea, la base es así como un beige, y lleva pues los colorcitos así tipo rosita, azulito, beige. Me parece súper mono, así para vestir, es de tirantito. Ahora le va un pelín, le debe de ir por encima de la rodilla, pero como la idea es que le vaya para verano así mono y cortito, pues yo creo que bien. Y le cogí de este la 18-24. Sí que es verdad que en el Shane lo que hay que mirar mucho son los comentarios de la gente, porque pues ponen, este vestido talla grande, este talla pequeño, este talla pues la talla que sea. Porque por ejemplo, aquí tengo otro que es de la 12-18, una talla menos, porque este, vi en comentarios, una chica que la niña tenía como unos dos años y pico, y ponía el vestido ese enorme, no sé qué, no sé cuántos. Así que cogí la 12-18, que sería la que le corresponde a Lola este verano en verdad. Y este, mirad por favor, qué vestido más mono, también de algodón, todo así, es como de hilo, ¿sabéis? Súper fresquito, con el lazo este azul marino ahí delante, con las rayitas, es un vestido así tipo marinero, ¿sabéis? El volantito este aquí, o sea, a mí estos vestidos me encantan. Llevar a la niña vestido así es mi vicio, vaya. Y también salía por 6 euros con el descuento, me parece baratísimo, porque un vestido así en una tienda, 20 euros no te los quita nadie. Oye, se me ven así los pelillos ahí, me da rabia, pero bueno, es que me están saliendo todos los pelos ahora, todos los pelos que perdí cuando tuve a Lola. Así que bueno, que este de mis favoritos, aunque el otro también me encanta, ¿eh? Para mí este pedido ha sido súper. No le he cogido un mogollón de cosas a Lola, pero sí que le he ido cogiendo pues alguna cosita. Vale, luego esto es ropa interior, ¿vale? Esto es para mí. Porque nos han puesto un kiaby cerquita de casa y la verdad que ya ir hasta Primark para comprar bragas, calcetines y esto, ahí están súper bien de precio. Y si no, ya os digo, aprovecho en el Shein que también venden cositas así de algodón. Y me cogí este pack que llevaba, creo que eran 7 piezas. Voy a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, son tipo tanga, ¿vale? Es esta tela así con el... ¿cómo se llama esto? Bueno, con el encaje este aquí y son de tipo gomita. Yo me he cogido la talla L. Monísimos, ¿eh? Quedan muy bonitos puestos también y van pues aquí en un montón de colores. Y dentro de la bolsita. Esto ya, cuando lo compras, directamente ya te pone que no se puede devolver ni nada, ¿eh? O sea que esto sí que mirad bien la talla que lleváis y lo pedís para estar seguras. Luego voy sacando porque es que ya os digo, la mitad de cosas no las he visto. Solo había visto los dos vestidos y una chaquetita porque me moría de ganas por verlo. Luego le cogí estas pinzas que las voy a sacar de aquí. Me han parecido, o sea, bonitas, no. Lo de después, son de tela, ¿vale? Son de tela de algodón. Mirad qué pinzas, qué mariposas más bonitas. O sea, súper especiales. Son de tipo así, tipo pinzita. Pero es que me parecen... A ver si lo enfoca. Ahí, ¿veis? Son tipo pinzita así. O sea, por favor, ¿puede ser esto más bonito? Para ponerle dos pinzitas así. Soy la reina de las pinzas yo. O sea, a mí ponerle cositas en la cabeza. El otro día me he perdido una de Carrefour y está así. Y la tiro. Estas costaban un euro cincuenta, pues con el descuento del treinta por cien, imaginar en cuánto se quedó. En night menos, que digo yo. A ver, otra cosita. Ay, mira, esto ni lo he visto. Esto, mi idea, no sé, porque para la palma le compré en el Zara un conjuntito muy mono también. Es que ya os digo, el otro día hice limpieza en el armario de Lora y se le quedaron cuatro perchas colgadas. Porque estuvo malita, que lo que os conté con la infección de orina y tal. Y ha pegado un estirón, que se le ha quedado todo lo de la 12-18 paticorti y cortito. Entonces ya le he comprado pues cositas de la 18-24. Cuatro cosas para ahora, así tipo chándal y tal. Y ya todo lo demás pues para verano. Porque claro, para verano sí que no tenía nada de nada de nada. Y le cogí para la palma, que bueno, cuando acabe el vídeo pues puedo enseñar, no sé si en este haul. Os lo enseño después que tengo que hacer uno de Kiabi, que también tengo una bolsa bastante grande. Y creo que este le puede quedar. Mirar. Mirar qué diadema. Por favor. De color beige. Es un tono, bueno, es un tono, no es ni blanco ni beige. Es un color hueso. Os ha dicho toda la vida color hueso esto. Monísimo. Monísimo. Y esto, pues claro, con lo del Zara, que es divinísimo de la muerte, le va a quedar espectacular. La diadema, un euro cincuenta también, pues con el treinta por ciento de descuento que hay que aplicar. Vale, luego me sale por aquí otra bolsita para mí, de ropa interior. Voy a hacer limpieza, evidentemente, cuando acabe el vídeo y todo esto lo lave y lo guarde. Limpieza. Estos son los típicos normales. También de hilo. Estos no llevan ni encaje ni nada. También tipo tanga, porque es que los tenía, me los compré cuando tuve la niña y claro, están pobrecillos porque yo estaba así y ahora pues ya no estoy tan así. Ahora estoy un poquito más así. Entonces, claro, los tengo que me iban sacos. Verde azul, gris, mostaza, color carne, color lila y color negro grisáceo. Todos siete euros. El otro paquete también eran siete euros, que creo que está súper bien, porque creo que sale a un euro la pieza. Y se renueva ropa interior, que de vez en cuando va muy bien. Siguiente cosa. Esto también es para mí. Lo enseño ya directamente aquí. No creo que me dé tiempo a probármelo, pero bueno. Son unos leggings, ¿vale? Estos me los he cogido en este color así tipo marroncito. Pero me los he cogido para vestir, con unas deportivas blancas y con una blusa blanca. Más cómoda, porque yo cuando la necesito ir cómoda, cómoda no, comodísima. Porque es una niña que no para. Y bueno, me cogí la talla M. Tengo los mismos en color lila, por eso sé que sí que me van. Se ajustan súper bien al cuerpo. Te hacen una figura súper bonita. Y costaban, ¿cuánto costaban? ¿Ocho euros? Sí, ocho euros. Pero bueno, con el descuento también se quedaban. Pues sobre seis euros y algo. La verdad que estos súper recomendados. Tengo otros de la talla L y aún así me quedaría con la talla M. Así que es verdad que yo al ser tan larga, al medir pues metros setenta y largos, me quedan pues bastante por encima del tobillo. Pero como ahora viene el buen tiempo, me da completamente igual. Y lo que os decía, todo dentro de su bolsita. Vale, continúo con cositas para Lola. Y por aquí me salen estas pinzitas de mariposas. Os voy a sacar una. Os saqué en el otro haul que le compré unas de colorines. Pero las blanquitas nunca fallan y siempre... Ahí está. Pues que pegan con todo, la verdad. Esto pues hay que tener mucho cuidado pues porque lo llevan y a veces se dan cuenta que lo llevan y se lo intentan quitar y muchos niños pues se lo meten en la boquita. Lola es metérselo todo en la boca, pero de momento lo de la cabeza no se lo toca. Yo sé que es verdad que no le quito ojo de encima. Siempre la estoy mirando. Y cuando vengo a casa a lo mejor la dejo en la alfombra que está solita, le quito siempre lo de la cabeza porque no me fío. Contiene 40 piezas de este, Iván. 1 euro, 1 euro 20 por ahí. Vale, luego le cogí esto que también me pareció súper especial. Es que he visto y mogollón de cosas que aún no he visto y eso me emociona. Le he cogido estas pinzitas también de mariposas, os habéis dado cuenta que soy la tía de las mariposas, de las rayas y de las flores y de todo. A mí todos los estampados me encantan, me chiflan y los he llevado siempre y es que me encantan, vaya. Son también de tela, mirad qué cosita más mona, por favor, que me muero para ponerle las pinzas en la cabeza. Son preciosas, lleva 5, no sé si lo vais a ver, hay 1, 2, 3, 4 y la que yo había cogido 5. O sea, me parece, me parece esto. Es que ya os digo, es que vais a la tienda, aquí hay tiendas que venden esto y es que lo fuerte es que te lo cuelgan así tal cual, del pincho de ahí colgando. Y pone 1,50€ la pieza y a mí me ha costado visto a lo mejor 1,10€, que está claro que las tiendas tienen que sacar, pero jolín. Yo por ejemplo el otro día sí, fui y le compré unos calcetines de color azul marino, pagué 4,50€. Aquí en el Sein los tengo por a lo mejor 1,50€, pero los necesitaba. Digo, vale, va, 4,50€ los pago, pero es que estaban en otra tienda a 13,95€, 13,95€. O sea, los mismos, una burrada, pero una burrada para un calcetín. Que sí, que si se lo puedes comprar y todo eso, me parece perfecto, pero 14€ por un par de calcetines, a mí me parece... O sea, yo lo compro aquí, me tarda más en llegar, pero yo ya lo voy pidiendo ahora, porque yo así ya lo tengo. Para ahora que viene el buen tiempo, para primavera, para veranito... Le compré en otoño, que los tengo ahí nuevos, que venían 5 en un pack y me costaron 6€, o sea. La diferencia de precio es increíble. Así que si se puede pedir todo con antelación, mucho mejor, la verdad. Le cogí estas gomitas, son transparentes, no sé si os vais a poder ver si hay. Porque, pues, yo cuando le pongo algo de una pincita de color, le pongo la gomita del mismo color, pero la transparente, pues, siempre viene, ven, la verdad. Y luego le cogí estas, las gomillas son... Van mil gomas en cada paquete. Un euro veinticinco también. No, estas, estas un euro veinticinco, que son de color pastel, se llama así pastel. Y estas, cero setenta y cinco. Ahí hay que aplicar el treinta por cien de descuento. Que, por cierto, tengo aquí, os lo voy a enseñar, ¿vale? O sea, estas mil gomas me han costado un euro, ¿cuánto era? Un euro veinticinco. Y estas, que aquí llevaba, no sé si eran veinticinco gomas o algo así, son los mismos tonos. Esto lo compré en una peluquería de aquí de mi pueblo. Me costó dos euros. Dos euros. Veinticinco gomillas, que van ahí, muertas de risa. Lo podéis ver, ¿vale? O sea, el paquete no iba lleno. Iban así, más cuatro o cinco más, que ya le he puesto a Lola. Dos euros. Y esto, todo esto, un euro veinticinco. O sea, para que veáis los mismos colores, las mismas gomillas. Lo que se puede llegar a ganar, por una parte, o a ahorrar por el otro. Así que bueno, eso ya, depende de cada uno. Y yo, a mí, de momento, el Shane me encanta. No es colaboración ni nada, yo todo esto lo pago de la Mau Chaka. Pero de momento yo estoy contenta. Me llega todo, que a mí es lo que me importa. Y bueno, continúo que me enrollo aquí como una persiana. Luego le cogí este paquete, van cien pincitas también. Y lleva mariposas, son más pequeñitas estas. Lleva estrellitas. Lleva estas de corazón. Lleva también estas de corona. Y lleva estas de conejito. Pues para cambiar un poquito. Veinte piezas de cada una. Son cinco diferentes, veinte de cada una, en muchísimos colores. Colores así, bastante vivos, la verdad. ¿Qué más? Continúo por aquí, con este vestidito para Lola también. Este también se lo cogí en la 12-18, porque ponía una chica que también era bastante grande. Entonces, estaba en bastante color. Estaba en color azul, en beige y en verde. Y yo se lo cogí en rojito, porque en verano siempre me gusta llevar algo rojito. Y bueno, también es de algodón, es así de tirante más anchito. Lleva el volante este de aquí, el lacito y de rayitas. Ya habéis visto que los tres que le he cogido justo hoy son de rayitas. Y ahí podéis ver la talla, la 86, que es la 12-18. Y buenísimo también, súper fresquito. Y lo que os decía, a seis euros, porque costaban... Aquí viene la hoja del pedido. Costaban ocho y algo y se quedaban en seis euros. Luego le cogí estas dos pinzas. Ahí, a ver. Así. ¡Ay, qué malos! Mira. Yo y las mariposas, las mariposas, las flores y yo. Color pastel, me parecen preciosas. Un euro cincuenta las dos. Estas son un poquito más caras, pero porque son un poquito más especiales. ¿Qué más? Por aquí me salen las típicas margaritas. Yo cuando era pequeña tenía un de esto y era que cuando... Era un poquito dramática yo. Y decía, ¡ay, que me desmayo, margarita! Pero así... Y siempre lo hacía, no sé por qué. Y bueno, que le he visto estas margaritas. Que me han chiflado. A ver si se enfoca ahí. Ahí. Todas blanquitas con el puntito ese del medio así, que es tipo rugosito. Como si fuera una flor de verdad. Y la pinza es como la que os he enseñado antes. Así. Pues, buenísimas también. Las cuatro pinzas, un euro cincuenta. Luego por aquí me sale este tarro. También de mariposas, pero de color pastel. Porque ahora he visto que hay un montón de cosas de color pastel. Y las vi y la verdad que me encantaron. Son bastante... Estas son más grandes que las de antes. Ahí se puede ver. Y lo que os digo, esto... Empiezan con cincuenta y acabará el año que tendrá diez solo. Porque las va perdiendo por ahí. Y a ver que me sale ya por aquí. Lo último, le he cogido las margaritas en color blanquito. Pero en el típico color amarillito. Para ponerle así, por ejemplo, toda de blanco. Pues ponerle algo así de color en la cabeza. Y le cogí estas. Que la verdad que ni me acordaba que le había cogido estas. Y se me olvidaba. Ya había cortado el vídeo. Pero lo añado ahí entre mitad. Entre que estoy acabando y ya el final. Por aquí tenía otra bolsita. Que yo lo estaba guardando aquí. Para enseñarlo aquí con toda la ansia. Y se me ha olvidado. Una chaquetita de punto blanca. De punto bastante bueno y gordito. Mirad que bonita. Tiene por aquí los puntitos estos. Los volantitos aquí en la manga. Y esta tenía un precio de ocho euros. Y también se quedaba en seis euros sesenta y algo. Y nada que... Si cuando la lave no le salen pelotitas ya es mucho. Tengo mi público detrás de la cámara ahora. ¿Qué pasa cariño? Así que nada. Que esto también súper compraza. Porque sale súper bien de precio. Pero bueno. Que hasta aquí el haul de Shane. Todo esto. Todo, 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 todo. Me ha costado cincuenta y ocho con quince. Creo que está súper bien. Están mis mallas. Mis dos paquetes de ropa interior. Los tres vestidos de Lola. Y un montón de accesorios para el pelito para ella. Decidme a vosotros qué os ha parecido. Os leo en comentarios. Suscribidme si os estáis suscritos. Que es totalmente gratis. Me ayudáis muchísimo. Y que nos vemos en el próximo vídeo.